Gracias por la invitación y gracias por tus palabras. Me parece que es poco para una mujer tan hermosa como tú. ¿Qué tal eso? El tal Leandro besó a tu abuela. ¡Ay, qué emoción! Ella anda de novia cuando yo soy la que debería estar allá afuera besándome con mi novio. Oye, qué novio ni qué nada, Laura. Todavía estás muy chica para esas cosas, ¿eh? Entonces, ¿qué te sorprende? Si la abuela ya está bastante grandecita como para que le andes fisgoneando a los novios desde la ventana. Yo no estoy fisgoneando nada. Además, ese señor ni siquiera es el novio de mi mamá. ¿No sí? Ay, mamá, ahora que se invirtieron los papeles, ya me imagino el cuestionario que le vas a hacer a la abuela. Claro que no le vas a hacer ningún cuestionario. Yo solo me estoy informando. ¡Ay, ajá! Y por eso no te despegas de la ventana. Déjame ayudarte. ¿Y cómo vas con la viuda? Bien. Mejor de lo que pensé. Ya cayó. Y será fácil quitarle esos 20 millones que le dejó su esposo. Quitarle su casa, sus joyas y desplomar a la paloma. No, pues así sí me conviene compartirte con ella. Dentro de poco, esa fortuna será mía. Nuestra, querido. Te recuerdo que si no fuera por mí, nunca lo hubieras conocido. Me merezco un buen porcentaje por la valiosa información que te di, ¿no? Sí, lo sé. Pero también te recuerdo que el que la está trabajando soy yo. El que la tiene que besar soy yo. ¿Y qué? ¿Ya te gustaron más sus besos que los míos? De ninguna manera. Tus besos, sus caricias, tu cuerpo me vuelve loco. Les presento formalmente a Leandro, mi pareja. Mucho gusto, Leandro. Yo soy Laura y ella es Valeria, mi mamá. Mucho gusto, mucho gusto. Laura, no seas confianzuda. No es que sea confianzuda, es hacer que Leandro se sienta bienvenido. Pues muchas gracias por la bienvenida, señorita. Mi nombre es Leandro Marchetti Russo y ya quería conocerlas. Sobre todo porque Marta me ha hablado mucho de ustedes y para que sepan que quiero algo serio con ella. Pues sí, es una sorpresa. Pero nosotros apoyamos a mi mamá en sus decisiones. Yo soy Valeria Rangel. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias, mi amor. Te lo hiciste. Estuvo riquísima la pasta al dente. Es una de mis cualidades. La verdad es que la cocina siempre se me ha dado. Y más si se trata de deleitar a la mujer que amo. Gracias por todo el amor que me das. Todo lo mejor lo mereces, mi amor. Y no quisiera molestarte, pero tú sabes que todo mi dinero lo tengo invertido en mi negocio de Chicago y ahorita no tengo fondos. No te preocupes, mi amor. Para que no pases por ningún apuro, te voy a dar una tarjeta adicional. Me da mucha pena, ¿eh? No quiero que vayas a pensar mal. No tengo por qué pensar mal. Eres mi pareja y debemos estar en los momentos buenos y malos. Yo mañana mismo gestiono la tarjeta. Eres maravillosa. Sabía que podía confiar en ti. ¿Verdad que está padrísimo, hija? Mamá, ese reloj te lo regaló usando la tarjeta que le diste. O sea, en el mismo cuero salen las correas. Ay, hija. No me dejas disfrutar a gusto el regalo. No debí decirte que le di una tarjeta adicional. Es obvio que el tipo no tiene dinero. Tú andas gastando lo que mi papá te dejó para vivir y el que lo disfruta es ese señor. Bueno, no importa. Yo sé que él lo va a reponer después, cuando su negocio de Chicago de frutos. Ay, por favor, ahora déjame disfrutar el reloj. No sé, mamá. No me gusta que ese señor esté gastando tu dinero. A ver, Valeria, ya basta. Porque te guste o no, ese señor como tú le llamas. Es mi nueva pareja. Él me ha regresado a la vida. Me ha hecho sentir mujer. Pero eso tú no lo entiendes. ¿Sabes por qué? Porque no tienes un hombre a tu lado, hija. Bueno. Yo solo digo lo que veo. Pues quizás sea conveniente que ya te regreses a vivir a tu casa. Y ya a mí me dejes vivir en paz en la mía. Bueno, ¿y para qué es la reunión, mamá? Porque Marta y yo tenemos algo importante que decirles. Diles tú, mi amor. Queremos decirles que Leandro y yo nos vamos a casar. Y ya me dio el anillo de compromiso. No, no, no. No te puedes casar con este señor. ¿Por qué no? Estoy enamorada de Leandro y nos vamos a casar. Este señor lo único que hace es sacarte el dinero. Y estoy segura que ese anillo de compromiso que Luz es tan orgullosa lo compró con tu dinero. Yo no tengo por levantar esto, Marta. Que se me calumne de esta manera. Por favor. Me voy. Pensé que tu familia recibiría con otra cara las noticias de nuestro matrimonio. Mi amor, espera. ¡Leandro! ¡Leandro, espera! Ya estarás contenta, ¿verdad? Estás arruinando mi felicidad. Leandro es un buen hombre y encontramos el uno en el otro. La compañía que nos hacía falta. No, mamá. La ilusión te ciega. Ese hombre no busca tu compañía, sino tu dinero. Lamento que pienses así. Pero yo me voy a casar. Y tú no vas a impedir mi felicidad. ¡Escúchalo! No entiendo por qué le dijiste todas esas cosas a mi abue. Ella estuvo deprimida mucho tiempo llorando la muerte de mi abuelo. Y ahora que ella encuentra a Leandro y está feliz, tú te pones en su contra. No, no, no. Entiéndeme, Laura. Yo soy la primera en creer la felicidad de tu abuela, ¿ok? Pero siento que algo no está bien con ese tipo. No, pues sí que la tienes difícil con la hija de esa señora. Sí. La muy estúpida ya está sospechando de mí. Así que tendremos que acelerar las cosas. Realizar todo para que nos vayamos lo antes posible a España, mi amor. No te preocupes, mi amor. Yo me haré cargo de eso. Yo voy a comprar los boletos a España. Tú observa cómo le quito todo a la viuda. Ay, sí. Ya quiero irme contigo a España, tío. Y olé. ¡Olé! Ten paciencia. Una vez que me case y me dé todo el dinero, me voy a deshacer de ella. No me digas que... Sí. La voy a matar. Tú sabes que este polvito administrado en pequeñas dosis no deja huella. la voy a matar. Y nadie podrá culparme. Todo va a salir muy bien, mi amor. Como las otras veces. Ajá. Ay, olé, tío. Que ya me quiero ir a bailar la sevillana. Sí, sí. ¿Qué va, qué va? No, 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 no.